Tenemos información en el mundo del turismo y en 360 estamos para contártela. Por ejemplo, el proyecto internacional Ecotours permitirá la participación de microempresas gallegas. Es una muy buena noticia porque este proyecto internacional es una iniciativa confinanciada por la Comisión Europea en el marco del programa Para el Mercado Único. Este proyecto prevé la prestación de servicios directos y de apoyo financiero a las minipymes propuestas por los miembros del consorcio para promover la adopción de prácticas de desarrollo sostenible y también convertir zonas que se enfrentan a restos socioeconómicos en nuevos detinos turísticos tanto circulares, verdes como también sostenibles. El proyecto se dirige a las microempresas de las comunidades locales de Sicilia, en Italia, Macedonia Occidental, en Grecia, en Córcega, en Francia, en Chipre, el condado de Cosgrad, en Hungría y también Galicia, cuando hablamos específicamente de España, centrándose en el patrimonio natural, cultural de la importancia internacional. Ecotours pretende con esto mejorar la capacitación de las microempresas turísticas y los ecosistemas del turismo comunitario para promover el turismo circular, adoptar principios, prácticas y también normas medioambientales en sus negocios. Por último, hay que recalcar que el consorcio del proyecto está formado por siete organizaciones de seis países de la Unión Europea, siendo la Universidad de Vigo la única representante española con el objetivo de revitalizar el turismo circular desde Ecotours, lanzando esta convocatoria. Hay que decir también que el apoyo a la creación de un itinerario de ecoturismo circular es fundamental, como también el diseño de una propuesta para el concurso final de innovación. Así que buen trabajo de Ecotours, trabajando en distintos proyectos importantes, en distintos lugares de Europa para que el turismo siga creciendo en este 2023. Seguimos con información antes de la pausa porque vamos a hablar de Colombia, viajamos a esa parte del mundo para hablar específicamente del turismo interno de este país que empieza a registrar cifras positivas en el primer trimestre del año. De acuerdo a las encuestas del gasto interno en turismo del DANE, se calcula que en el primer trimestre del año 2023 hubo cerca de 1.900.000 personas que hicieron turismo interno en Colombia, lo que equivale a un crecimiento del 29% con relación a los mismos meses, pero del año 2022. Sin embargo, aún se está un 25% por debajo de los niveles prepandémicos, o sea que comparándolos con el año 2019. El estudio también reveló que el promedio de percnotaciones entre enero y marzo de este año fue de 5,3 noches, para el mismo periodo del 2022 había sido de 5,4, y para los meses del año 2019 había sido de 6,4 noches. Seguimos avanzando, quizás la cifra habría podido reportar mayores crecimientos, son mejores condiciones para los viajeros, pero aún así el sector no se detiene y continúa ratificando su resistencia y capacidad de recuperación, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, cuando salieron a la luz estos números. Lo anterior, también teniendo en cuenta que el gasto promedio en el primer trimestre del 2023 fue cerca de un billón de dólares, es decir, un incremento del 34% si se compara con la misma etapa del año 2022, con casi el mismo número de percnotaciones, lo que da cuenta que los turistas han tenido que pagar más en los servicios turísticos por efecto claramente de la inflación. Cabe destacar también que los dos motivos de viaje principales fueron la recreación y vacaciones con un 53% y visitas a parientes o amigos con 43%. Además, que entre las edades que más viajaron se encuentran entre los 29 y los 44 años con un 33% de participación, entre 18 y 28 años con un 20% de participación y entre 45 y 59 años con un 19% de participación. Números en el turismo colombiano, específicamente en este caso con números y porcentajes en el turismo interno que si bien todavía no alcanzan los porcentajes del año 2022, marca claramente que más allá de que todavía los porcentajes de capacidad no alcanzaron los del año pasado, económicamente ya lo han superado, claramente la inflexión tiene mucho que ver, pero sigue trabajando muy bien el turismo, específicamente el turismo interno Colombia. Seguimos en 360.travel, la semana no termina, tenemos información, placa de noticias nuevamente para seguir contando cosas que pasan en el turismo. En este caso, turismo médico, porque Dominicana anuncia nuevos criterios de calidad, es un turismo que sigue creciendo después de la pandemia y el estándar tiene como objetivo garantizar las mejores prácticas y la seguridad de los pacientes, sus familias y al mismo tiempo también promueve protocolos y estándares que van a mejorar la confianza en República Dominicana como destino de servicios de salud. Lorenzo Ramírez, que es el director general de Inducal, afirmó que la norma Nordom, que fue aprobada por el Consejo Dominicano para la Calidad, tiene un enfoque integral de la atención médica en todo el recorrido del paciente. También Ramírez explicó que además de este estándar, la línea con las metas está desarrollándose de manera nacional y también fue desarrollado a través de un extenso proceso de consulta que terminó involucrando al Comité Técnico de Turismo de Inducal. El comité estuvo integrado por expertos del Ministerio del Turismo, también integrantes del Ministerio de Salud Pública, la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, la Asociación de Hoteles y también del Turismo y otras entidades importantes. Llegaron a un consenso para promover la norma con el fin de mejorar la seguridad en este próspero nicho de mercado. Por ejemplo, el doctor Alejandro Cambiaso, que es el presidente de la ADTS, eligió la norma Nordom para el turismo médico y destacó también que incorpora el cumplimiento de los estándares locales de licencias y acreditaciones del Ministerio de Salud Pública. Esto claramente son estándares internacionales especializados para el turismo médico. Estos estándares internacionales también han sido validados por numerosos países, lo que representa un importante paso adelante. Por último, también hay que destacar que en esta conferencia de prensa y en este lanzamiento, Cambiaso enfatizó que el reglamento no reemplaza las acreditaciones internacionales, sino que las complementa y también al mismo tiempo las fortalece. Permite al país aspirar al desarrollo de una cultura de calidad y cumplimiento en el sector de salud. Así que felicitaciones República Dominicana por hacer este gran trabajo con nuevos proyectos enfocando ya el turismo extranjero, pero enfocándose específicamente en el turismo de salud. Y la última información que tenemos en esta semana, en el día viernes, vamos a hablar de un tema quizás delicado, lo hemos contado hace un par de semanas atrás. Continúa la huelga en España por la falta de acuerdos de Air Europa. Nosotros venimos tocando este tema, un tema muy delicado. Son nuevos los paros que se suman a los que tuvieron lugar durante la primera semana de mayo, así como la de las dos semanas procedentes, que en su conjunto provocaron la cancelación de 182 vuelos. Para esta nueva tanda, la huelga afecta a todas las bases y centros de trabajo de España, con el fin de evitar perjuicios a los pasajeros. El Ministerio de Transporte ya trabajó y también justo el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana ha fijado un servicio mínimo del 90% para los vuelos a las islas, tanto Canarias como Baleares, y del 65% para los vuelos que son de peninsulares. Hay que decir también que para quienes se vayan a ver afectados por la huelga, desde la compañía piden disculpas y proponen diferentes compensaciones a los clientes, como por ejemplo el cambio de fecha, cambio de fecha en la misma cabina para volar entre los 7 días previos y los 30 días posteriores a la fecha de su vuelo original, y obviamente en la misma ruta. Después también está el cambio de destino, que es cambio de ruta a otro destino operado por la misma empresa dentro de los 3 días anteriores o posteriores a la fecha original del vuelo. Y también por último solicitar Bale, si no saben qué fecha viajar, la empresa ofrece la posibilidad de guardar el importe del billete para usarlo como crédito en una compra futura, válido, esto hay que destacar fundamentalmente, que es válido para cualquier destino operado por Air Europa. En cualquier caso, la compañía pone a disposición de los clientes un servicio de atención al cliente para gestionar el cambio de billete. Así que bueno, vamos a ver, vamos a seguir de cerca esta problemática en España con una de las empresas más importantes aéreas que hay en el mundo y también específicamente en el mundo del turismo. Gracias.